Esa es la frecuencia Somos Somos Sotino Maximal Venga dice Es la música del rock and roll Suena el rock and roll esa noche Ey, cacotire Ey, cacotire Ey, cacotire Ey, cacotire Échale, Maximal Ey, cacotire Ey, cacotire Ya somos al tí de nava A ver si me estoy cortado Ey, cacotire Ey, cacotire Ey, cacotire Mima se daña Mio se daña Que no te estés de ti Y a mi, cacotire Es de ti Que no te estés de ti Y a mi, cacotire Es de ti Cacotire 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 De donde hay así ¿Quién suena esa noche? Tocantire De donde hay así De donde hay así ¡Papá! esta noche ahí está el mal saludo para sonido piller de la 4-1 la colonia Providencia venga bandita Roque venga Roque en esta noche La 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 Es la música de la Compracencia esta noche. ¿Hay otro? Es la música de la Compracencia. Es la música de la Compracencia. Cómo dice esta noche Como dice esta noche Hey, cacotí, hey, cacotí ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!